y si Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Emilio por acompañarnos este día Lo invitamos porque él junto con Kareli que también es nuestra presentadora habitual están investigando temas relacionados a educación y energía entonces el tema de hoy en Hablemos de Energía es educación y energía Entonces pues Pues para comenzar primeramente queremos agradecerte que te hayas tomado el tiempo de estar en este espacio con nosotros y que nos platiques un poco de qué trata tu proyecto a grandes rasgos tu investigación, cómo es que surge esta inquietud, qué nos puedes platicar acerca de ella Bueno, el tema que yo estoy investigando actualmente en el doctorado pues es la integración comunitaria y el mejoramiento de la función social educativa a través de la innovación tecnológica cuál es la duda o cuál es la espinita que está ahí para investigar pues ver los marcos normativos que ya están planteados ya están estipulados pero dentro de la práctica educativa o este ámbito de innovación tecnológica que tanto se plantea pues hay como que ciertos desbalances puntos de análisis no vamos a decir que vamos a descubrir el hilo negro porque sería muy atrevido no puede ser que sí, puede ser que no pero si es importante hacer mención a cómo implementar buenas prácticas a cómo anexar estrategias a cómo cuestionarnos cuáles son los agentes activos dentro de la educación como lo son los docentes los padres de familia e incluso los mismos alumnos o sea, cómo integrarlos para que ellos puedan dar propuestas al mejoramiento de las comunidades también o sea, tenemos la educación formal no formal, la informal y tenemos educación en ciudades en grandes ciudades en pequeñas ciudades en poblados y en comunidades rurales un tanto alejadas que pues ahorita entraremos un poco más en este tema y cómo es que surge este vínculo entre energía y educación desde tu perspectiva y de acuerdo a lo que has investigado pues en este caso podemos tener que la mayoría de las herramientas tecnológicas utilizadas en la educación digamos las más básicas que pueden ser computadoras proyectores pizarras interactivas incluso tabletas dependen mucho de la electricidad para funcionar vaya sin energía eléctrica no funcionan además de esto estas tecnologías nos ayudan a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje ya que nos dan recursos interactivos nos dan multimedia y acceso a la información en línea o sea, este acceso también a la información pues vamos a un ejemplo también dentro de las aulas tenemos el hecho de que si te descarga el celular y no hay ningún puerto de suponerle para conectarlo te quedas incomunicado durante toda la clase claro hay que prestarle la debida atención al profesor pero pues también tenemos que el teléfono nos puede servir para buscar alguna información que sea necesaria dentro de lo que estemos planteando o estemos investigando dentro de la clase ok y hablando un poquito más a fondo ¿cómo es que surge esta comunicación entre entre temas entre los estudiantes los educadores y la tecnología ¿cómo es que está este vínculo establecido? pues de igual manera para que la estrategia educativa sea un poco más fluida pues tenemos que tener algunos medios de comunicación estos pueden ser medios electrónicos como correo plataformas de aprendizaje en línea y ahora pues pasada la pandemia pues la implementación de estas videollamadas ¿no? pero todo surge en un entorno eléctrico pues o sea no hay luz ¿cómo lo implemento? claro hay alternativas de las cuales ahorita vamos a platicar pero si no tenemos herramientas eléctricas bien establecidas bien definidas y con este enfoque sustentable también de que no sean contaminantes pues hay que tener también un replanteamiento dentro de este ámbito de la educación además que dentro de las mismas aulas pues hay que trabajar cómo está iluminado el mismo clima de hecho eso es lo que yo estaba pensando o sea digo si no tienes ni luz para estudiar en la noche con tu libreta una tablet también ya es como que y luego estaba pensando también que hablas de educación ya superior o prepa secundaria pues el entorno dentro de mi objeto de tesis está la educación superior pero claro no puedo dejar de lado ni a la educación básica la educación de secundaria la educación de prepa y está también trabajándose en la innovación educativa la educación inicial el trabajo con los infantes de 0 a 3 años o sea ahí también hay que hay que meterle un poco de investigación y proponer nuevas estrategias es un campo muy amplio es un campo muy amplio porque me imagino que no ha de ser totalmente igual la educación o cómo implementar estas técnicas educativas en la prepa y en la universidad y las necesidades porque me imagino que en la universidad los estudiantes se vienen a estos centros urbanos y pues de aquí se reducen digamos esas brechas educativas pero en la secundaria donde sigues en tu comunidad acá con tus papás no tienes como estudiante te va a dificultar seguir avanzando en tu educación sí es lo que nos genera las brechas educativas y en el caso de nosotros también en la investigación tecnológica pues las brechas digitales o sea cómo accedes a la tecnología en lugares remotos donde pues no hay una propuesta específica para la energía eléctrica que era lo que Christopher estaba hablando la semana pasada de energía eléctrica de electrificar lugares o más bien dar alternativas de economía comunitaria a electricidad Sí o sea te plantea un nuevo panorama y pues también creo que disculpa el atrevimiento Carelli pero creo que también tiene relación con tu tema ¿no? tú estás investigando también esta relación entre educación y electricidad ¿no? Sí ciertamente estaba comentando con mi compañero Emigdio que trabajamos temas similares pero desde aristas diferentes por ejemplo él está más enfocado en esas herramientas digitales las tecnologías de la información y comunicación y cómo es que infieren en la educación y pues estrictamente están relacionadas con la energía si es que entiendo bien el tema y mi otra mi parte de investigación es más enfocado a investigar toda esta digamos como la parte social y centrada en las comunidades rurales dentro del estado de Baja California Sur municipio de La Paz y cómo es que se encuentra su sistema educativo su su modalidad educativa en los distintos grados ya sea educación inicial primaria secundaria preparatoria la del grado superior yo no estoy tomando tanto en cuenta porque pues realmente las universidades están fuera de las comunidades entonces indiscutiblemente si quieren seguir teniendo educación tienen que pues tienen que migrar hacia este sitio pero me estoy centrando también en la parte de cómo es que el acceso a energía eléctrica ya sea por fuentes convencionales alternativas está infiere en este en esta posibilidad de acceder a la educación y creo que los temas van muy de la mano porque si yo estoy hablando de de hacer este estudio de cómo es que está actualmente el sistema y cómo es que ha ido evolucionando porque también estoy dando un poco un poco de la parte del contexto histórico para poder comprender cómo es que estamos actualmente y por qué estamos así y Emigdio está trabajando directamente con bueno aquí tienes estas alternativas propuestas y está enfocándose más en este tema que indiscutiblemente se va a relacionar al final que terminemos nuestro nuestro proyecto entonces es lo interesante que siempre que estamos en charlas nos damos cuenta cómo es que hay una relación entre los temas y cómo es que se va complementando para generar ahora sí que un tema un proyecto una investigación mucho más completa y con base también esta información un poquito qué nos podrías decir o cuáles son como algunas herramientas que estás tomando en consideración para para ese tipo como de de sitios si es que es una comunidad aislada la red eléctrica si es que hay es en una ciudad pequeña grande cómo es que estás basando la información o por ejemplo habías mencionado algunas políticas cómo es que está esta parte hay que también analizar los marcos normativos que tenga la comisión de la electricidad o algunas leyes que pues ha tocado ver respecto a la distribución de la energía eléctrica también hay que ver los costos también hay que ver si se va a llevar una planta de luz a una comunidad con qué funciona esa planta con gasolina es eólica es solar cuánto nos costa cuánto nos genera o sea qué impacto va a tener dentro de la comunidad en cuanto a costos eso también es importante ¿por qué? porque estamos en una etapa también nacional que hay ajustes presupuestarios por diversas cuestiones pues o sea y quién va a solventar estos gastos el estado o la comunidad o sea ahí entra el par de aguas porque la comunidad se puede organizar para realizarlo pero tenemos que atender que la función del estado también es proveer de recursos a las comunidades para el mejor funcionamiento de sus actividades o sea esos son los dos puntos de análisis que podemos partir con tu pregunta y si te entiendo en ese sentido porque pues se pueden tomar estrategias muy diversas o sea uno sería electrificar toda la comunidad para que digamos todos puedan acceder a energía eléctrica y al menos con tus libretas estudiar y la otra sería pues electrificar solo la escuela momentáneamente antes de que se electrifique la comunidad y ahí en la escuela podrías ir establecer áreas de estudio para que puedan acceder después de clases ahí a usar estas tecnologías y seguir aprendiendo tal vez aunque sea una curita puede ayudar o sea a qué me refiero con esto de una curita o sea tal vez no va a solucionar el problema de electrificación de la comunidad o las brechas educativas pero puede ser una bueno en mi ignorancia sobre este tema verdad como lo veo puede ser una un apoyo sí porque está esta parte por ejemplo con Afe nos tocó ir hace unas semanas a un centro y se busca también que estos centros más allá de la educación que imparten a los niños sean también un agente activo para la transformación de la comunidad pues ¿por qué? porque ahí también se podrían fomentar proyectos de capacitación a los padres de familia pues entonces más allá de un centro académico porque tenemos la educación que trabajamos así dialogando pues o sea vaya como individuos vivimos en un eterno aprendizaje pues de todo aprendemos de experiencias de libros de revistas de diálogo o sea la educación es muy amplia pues o sea decir nosotros bueno y es muy interesante tu planteamiento pues electrificó la comunidad o electrificó la escuela o una biblioteca una biblioteca o un centro académico un centro educativo o un hospital o sea bueno más que un hospital una unidad médica o sea ¿qué relevancia tendría? pues porque igual el lugar que tú electrifiques se puede convertir en un centro de capacitación pues y esto también nos da pie a la investigación y el trabajo académico pues ¿por qué? porque de todas maneras replanteando este uso de la energía o la importancia de la energía eléctrica pues cuando nosotros investigamos y los tres como alumnos de posgrado sabemos que pedimos de dispositivos electrónicos de acceso a internet alguno que otro software especial para el manejo de los datos pero dependen también de la electricidad para funcionar o es más vámonos a los casos concretos de los huracanes aquí en la ciudad cuando hay un huracán el suministro de energía se nos va por tres cuatro días nos sentimos hasta perdidos porque no tienes acceso ni al celular ahora si lo trasladamos a la investigación y al trabajo académico pues el acceso a estas herramientas y recursos pues se obstaculiza pues porque no contamos con ellos entonces si somos un tanto críticos pues a cada solución que tenemos le encontramos otro problema pero eso es lo que enriquece las investigaciones porque te planteas una respuesta pero dentro de esa respuesta te va a salir otro problemita y como solventas al final tienes un conjunto de soluciones que se van a implementar en alguna estrategia en algún momento pues si está demasiado interesante y también como bueno hablando de este tema me surge la pregunta cómo es que converge la administración escolar en este tema cómo es que lo podrías explicar pues mira los sistemas de gestión escolar se trasladan a la parte de cómo registramos a los estudiantes cómo llevamos su control su matrícula también el seguimiento al progreso académico en el caso de nosotros pues tenemos el SIA que es donde pues vemos nuestra información académica damos de alta nuestras materias y en el caso de la educación básica o la educación secundaria pues debe de haber una comunicación efectiva más con los padres en este momento pues se está utilizando mucho los grupos de whatsapp entonces esto convierte que tengamos la necesidad de tener que trabajar como tener alternativas en caso de que el suministro se vea cortado o la implementación de nuevas estrategias en el ámbito eléctrico pues entonces la electricidad entonces va a ser un componente muy crucial para la educación actualmente porque nos facilita el uso de la tecnología educativa la comunicación la investigación académica y la administración escolar si no tenemos electricidad muchas de las actividades educativas cotidianas pues serán gravemente afectadas o no se pueden desarrollar de manera óptima pues de hecho es cierto es también una de las inquietudes que tenemos como investigadores pero bueno hablamos de electricidad educación continuamente y como bueno tengo una pregunta que también creo que va como de mis interrogantes en el área de las energías renovables entonces ¿cómo es que esto y la educación? pues primeramente cuando hablamos o tocamos el tema de las energías renovables pues también llevamos una conciencia ambiental por el hecho de que nos ayuda a sensibilizar al estudiante sobre la importancia de la sostenibilidad y el medio ambiente ¿por qué? porque se deben de abordar temas en los programas educativos que hablen sobre la energía solar la energía eólica la energía hidroeléctrica y otras formas de energía renovable que fomentan una mayor conciencia sobre el impacto ambiental siendo estas nuestras opciones de energía dentro del contexto educativo pues o sea son una alternativa no solamente viable sino ya requerida en este contexto pues o sea llevar una planta de luz que funcione con gasolina a una comunidad es un gasto aún mayor y el sol no está presente y luego más aquí de hecho ahorita me surge la pregunta ¿la investigación es enfocada en general a todo el país o está centrada en el estado de Baja California Baja California Norte o dónde está centrada tu investigación va más o menos a un contexto regional regional o sea Baja California Norte Baja California Sur Sonora Sinaloa Chihuahua o sea este sector del noroeste del país que se pueda generar este análisis si fuera todo el país pues sería muy muy nutrido ¿no? porque habría muchas variables pero pues también hay que ser francos cuando hacemos una investigación de este tipo que es muy importante delimitar los objetos de estudio y a dónde va a ir centrada esa investigación pues o sea nosotros en nuestro entusiasmo como estudiantes de posgrado podemos decir no pues voy a investigar a nivel nacional pero ya cuando te entras dentro de la metodología no se puede descartar que sigas bajo esa misma línea porque al final es el trabajo de uno mismo y uno mismo también se pone en sus límites pero en la este ¿cómo se puede decir? cuando ya simplificamos el proyecto vemos puntos o áreas estratégicas pues o sea si se plantea a nivel nacional se puede realizar el análisis a través de regiones o de estado por estado lleva un poco más de tiempo pues pero como digo es la libertad que tenemos también de ver el marco que vamos a trabajar porque incluso hay investigaciones muy buenas que son en comparativa de cualquier tema de investigación pero a nivel latinoamérica o a nivel europeo o sea el detalle ahí son las estrategias que podemos implementar para nosotros delimitar nuestro tema y surge esta pregunta porque bueno como dentro de la parte de ingeniería en energías renovables estudiamos mucho esta parte del potencial de generación de energía entonces hablando del sol que lo mencionaste ahorita pensé bueno sé que en la región en la región también que has mencionado tenemos un gran potencial de generación de energía estamos hablando de 6.5 aproximadamente de kilowatts hora de producción entonces por esto es que también creo que cuando uno busca implementar energías renovables y las quiere implementar con un en un enfoque específico en este caso la educación también creo que hay como una brecha que puede estar presente en cuestión de que ya que les proporcionas toda la energía cómo es que la utilizan cómo si la conocen o no quién va a estar encargado de estar revisando o implementando este tipo de de qué sería de de instrucciones de cómo utilizarla de cómo darle mantenimiento entre otras entonces desde tu perspectiva me surge la pregunta que qué oportunidades de aprendizaje práctico pueden involucrar este tipo de energías este tipo de implementación en cuestión de la educación pues es una una interrogante muy interesante porque ahí podemos hablar del empoderamiento de los estudiantes porque los podemos involucrar en proyectos prácticos una de las partes que tenemos muy marcadas dentro de la educación es que proponemos estrategias proponemos teorías proponemos análisis pero en la parte práctica es un tanto complicada también porque quién paga ese recurso o sea el estudiante a veces lo tiene que solventar de su bolso o también esta falta o necesidad que existe de que el estudiante ya se empiece a relacionar un poco más con los temas que está trabajando o los proyectos que quiere realizar entonces este punto de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de participar en proyectos prácticos nos da un marco en el cual se fomente el trabajo en equipo la resolución de problemas y la creatividad porque siendo honestos cuando ya empiezas a trabajar como unidades rurales pues tienes que poner un tanto creativo y te da también análisis a ver cómo funcionan los paneles solares o las turbinas eólicas porque el mismo estudiante puede capacitar a la comunidad como parte de servicio social como parte de prácticas como parte de proyectos comunitarios pues que también son muy importantes y nos da también paso a que exista una innovación tecnológica porque al estudiar las energías renovables inspiramos a los estudiantes a buscar soluciones innovadoras para los desafíos energéticos esto nos ayuda a fomentar investigación y desarrollo en las áreas como la eficiencia energética el almacenamiento de energía la integración de sistemas de energía renovable en la red eléctrica esto desde el marco de que la educación contribuye al avance de la tecnología en el campo de las energías limpias y justamente es la misma motivación el mismo objetivo de este programa hablemos de energía en el que tratamos de exponer nuestras dudas o nuestros conocimientos acerca del tema de cómo utilizamos la energía la electricidad los hidrocarburos el petróleo todo esto y a lo que me surge de duda o no sé más que duda es un comentario de que ya no podemos aprender o no creo que se pueda regresar a como aprendíamos antes aunque así ha dicho que la forma de educación tradicional avanzado digamos igual porque seguimos yendo a una zona de clases también es muy claro que a veces hay cambios vertiginosos como en la pandemia nos obligaron a tomar educación en línea a muchos estudiantes los que pudieron porque muchas personas también al no tener digamos estos medios tuvieron que desistir con su educación entonces qué opinas tú Emilio y también tú Carelli acerca de cómo se imaginan que vamos a aprender en el futuro y cuál va a ser el papel de estas energías renovables o sea porque al menos en conciencia como tú dices es muy importante que las personas vayan aprendiendo qué tipos de alternativas hay o más bien que ya se que se involucren en la forma en la que producimos energía porque también estoy investigando cosas de democratización energética y la idea de esto es que las personas influyan también en la decisión de cómo se produce y cómo se gasta su energía entonces a mí me vienen ideas de comunidades en el futuro que estén con sistemas eléctricos aislados que los niños sepan que haya personas que sepan arreglarlos ingenieros técnicos que haya tiendas donde puedas comprar una refacción para tu panel o para tu batería ¿no? o sea ¿cómo se imaginan eso? ¿cómo la educación nos va a llevar a un futuro más sustentable? bueno si me permiten responder primero yo pienso que realmente en la educación y educación a las diferentes etapas que hay existen bueno actualmente creo que se están implementando como más talleres un poquito más prácticos referente a conocer más o sea que a los niños los jóvenes los adolescentes conozcan un poquito más referente a grandes temas en general por ejemplo antes la educación era un poco más centrada en materias básicas y esas naturales conociendo tu entorno cuidar naturaleza geografía matemáticas física química y bueno español también las lenguas maternas importantes y también luego posteriormente se fue implementando idiomas ¿por qué? porque pues se vio que era importante conocer un poquito más acerca de cómo comunicarte de ahora sí que no quedarte solo en en algo en un centro de información sino ir ampliando este campo informativo y pues también ciertamente los idiomas nos han abierto esas puertas para poder comprender qué está pasando en otra parte del mundo y conocer estos temas y bueno a lo que voy es que creo que actualmente se están implementando más talleres y esto a nivel ¿qué sería? a nivel secundaria cuando ya antes por ejemplo eran como básicos como lo que se el enfoque que tenían por ejemplo antes eran talleres como informática construcción soldadura carpintería eran los enseñaban a tener un oficio como tal y lo cual está muy bien pero ahora creo que también ha habido como un interés más por ejemplo por enseñar electricidad electrónica más computación programación entonces bueno hay infinidad de talleres pero creo que también desde esa perspectiva se está digamos que evolucionando se está como sembrando ese granito de arena en los jóvenes para que tengan al menos noción de lo que de lo que se está hablando de lo que se está tratando y por ejemplo actualmente me he dado cuenta que también aquí en México desde el 2017 aproximadamente ya se empezaron a implementar más cursos relacionados con energías renovables entonces ya no sólo fue como alguien que estudió cierta ingeniería que llegó hasta un nivel superior de educación que pudo comprender esto que pudo tener esos conocimientos sino que se está impartiendo desde las categorías de educación un poquito más básicas lo cual pues ya nos ayuda o les brinda a los jóvenes tener como esta oportunidad y capacidad de al menos conocer el tema pero ciertamente no sea digamos no sea como regularizado por parejo entre todas las categorías de educación sino que es muy específico en algunas escuelas que son enfocadas más en tecnologías o que son enfocadas más como un área técnica o matemática les enseñan este tipo de conocimientos pero también como que creo que está muy sesgado por el área y por el tipo de educación o de institución educativa principalmente pero pues yo creo que ciertamente es algo que ya se está platicando más se está dando más a conocer está surgiendo no hay información entonces yo creo que en el futuro posiblemente los jóvenes tengan una noción más más que sería más certera de cómo es que funcionan este tipo de energías de cómo es que podrían o no ellos tener la inquietud de implementar un sistema o de arreglarlo pero creo que todavía también eso va como un poquito más a una educación superior por ejemplo en preparatoria podría implementarse yo creo un taller de este tipo de tecnología porque ciertamente es algo que va más inclinado al futuro y no al futuro en cuestión qué es lo que lo nuevo y lo mejor del mundo porque aún no lo sabemos hay muchos tipos de formas de generar energía pero actualmente a lo que tenemos o la capacidad que tenemos de de cómo buscar estas alternativas de de impactar menos en el medio ambiente pues son ahorita las opciones que tenemos y son las que se busca enseñar se busca comprender ¿cuál sería tu opinión? pues desde mi perspectiva en la educación tenemos que fomentar aún más el pensamiento crítico y la resolución de problemas desde un inicio o sea en la parte de que las energías renovables crecen en la parte del sector energético pues existe una necesidad de profesionales que estén formados en ese campo y también pues da oportunidades de empleo no solamente en un ámbito profesional digamos estudios de licenciatura maestría sino que en el ámbito técnico también o sea talleres personas como dice Mauricio pues o sea tiendas que te venden las reflexiones alguien se tiene que atender o sea no solamente se va a trasladar a paqueterías o cosas así porque eso también te demanda que haya personas que trabajen pues o sea que se involucre el ámbito tecnológico no quiere decir que todo se traslada a la virtualidad ¿qué se puede hacer? que el pedido se pueda realizar de manera remota pero al final la pieza tiene que llegar de alguna manera pues o sea esa también nos da un amplio campo para que la educación se plantee desde el hecho de que hay que resolver problemáticas pues y que tú estudias para darle una propuesta de solución a los problemas que tú encuentras en tu entorno y eso es parte de lo que estoy trabajando pues la integración comunitaria que seas un agente activo dentro de tu comunidad pues que interesante Emigdio ha sido muy muy nutrido lo que hemos hablado de este bueno ha sido de gran información muy relevante respecto a mi investigación y me imagino que las de ustedes también lo que hemos hablado aquí para concluir el tema me gustaría que cada quien diera como que su opinión y yo rescato al menos en mi conclusión eso que a través de la educación aunque todavía no tengamos digamos todas estas herramientas didácticas podemos empezar a influir en los jóvenes en las alternativas en que conozcan las alternativas de cómo se puede manejar su mundo alrededor y lo que hacen con su energía entonces pues rescato la necesidad de apoyar más este tipo de educación y la profesionalización del sector verdad que cada vez se fomente que haya personas que quieran trabajar en este ramo porque yo sé que es paulatino que explote todo todo esto va a haber cada vez más personas que necesiten de energía eléctrica en lugares más remotos y yo sé que algún día estar conectados a una red no va a ser una limitación de eso puedo concluir de mi parte pues me gustaría escuchar su opinión para cerrar el programa de hoy en mi caso pues estamos planteando innovación pero innovación no es nada más proponer cosas nuevas innovación también es reestructurar lo que ya tenemos trabajado y está este debate pues de que el sector eléctrico pues ya tiene como que cierto arraigamiento a su funcionamiento actual pues y las energías renovables pues es un campo que va adentrándose también pues entonces cómo los vamos a conjugar o cómo vamos a realizar esas transiciones porque estamos hablando de nivel nacional pues y es un trabajo que no se va a hacer de dos a tres meses va a llevar su tiempo va a llevar su análisis va a llevar su prueba y error y esta esta propuesta de energía renovable también puede ser utilizada para las comunidades que tienen problemas como tú decías de conectividad pues y conectividad en el sentido de instalación e infraestructura yo puedo concluir que el campo educativo da un parteaguas para que esto se analice para que esto se trabaje en mesas de debates en foros en una participación activa docentes estudiantes y el mismo padre de familia que dé también su punto de vista pues y ver cómo tener estrategias para que la integración tecnológica e incluso el aprendizaje en la misma libreta y pluma pueda desarrollarse de manera correcta pues o sea no todo se puede trasladar un dispositivo electrónico también dentro del aprendizaje que nosotros tenemos pues está la escritura manual pues es una práctica que no debería de perderse que tengamos las herramientas digitales necesarias para tener una comunicación más efectiva o un proceso de aprendizaje un poco más amplio más nutrido nos lleva a también plantear cómo integrar las dos partes y saber que tenemos que tener un uso consciente de la energía eléctrica porque también está la concientización de apagar la luz no tengas equipos conectados que no estés utilizando y de esa parte también hay que hablar pues y hay que trabajarlo en conjunto pues o sea cada quien trabaja su proyecto de manera individual pero al final somos un colectivo que busca generar propuestas y soluciones estoy muy de acuerdo con tu respuesta y creo que pienso de una forma muy similar y eso también agregaría la parte de con enfoque a las comunidades rurales que este sentido de 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 ponerles o proveerles o si es que lo desean también este tipo de energías pero ciertamente todo esto es con el fin de ayudar a la sociedad de incentivar este tipo de conciencia conocimiento y bueno principalmente es el que también no se pierdan digamos lo que ya lo que ellos conocen o sea está esta nueva forma de hacer las cosas pero no significa que todo vaya a cambiar y que ellos estén mal simplemente es intentar mejorar o buscar que mejoren en algunos puntos ya sea también pues hablando de energía sabemos que también es para ayudar en cuestión educativa para refrigerar medicamentos alimentos y bueno es un sinfín de temas que son muy importantes a tratar y en este episodio de hoy tratamos el tema de energía y agradecemos mucho la la exposición la conversación con el maestro Emigdio y esperemos tenerlo pronto en este programa de Hablemos de Energía y nos pueda compartir más de sus avances de investigación de hecho pues un comercial el próximo mes nosotros vamos a iniciar un programa de educación entonces pues sería interesante que nos devolvieran la visita porque también o sea cuando hablamos de educación tenemos que hablar de energía eléctrica y va a ser un punto importante y aparte pues yo encantado las veces que me invitan de venir aquí de hecho ha sido una charla muy amena y estoy muy agradecido que fluyó todo de una manera correcta pues muchas gracias Emigdio hay que seguir fomentando que se haga conciencia sobre todo en todos los aspectos de cómo utilizamos de energía allá está nuestro tiempo ¿no? entonces espero que le haya dado click a alguien en su cabeza en algunas de sus opiniones y pues aceptamos dudas sugerencias si quieren participar aquí pueden dar con Radio Waps y nosotros estamos contentos de ayudarlos en cualquiera de sus dudas y colaboraciones ¿no? entonces pues muchas gracias yo soy Mauricio Rosales y yo soy Kareli Rodríguez y Emiglio Corral que tengan un excelente fin de semana nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!